El rol de la Dirección General Forestal en el control de la tala y de las cortas de bosque nativo implica varios controles. El control principal es a través de control por imágenes satelitales de las cortas ilícitas y a través de inspecciones de terreno. Con el apoyo de imágenes satelitales, denuncias e inspecciones de campo, la Dirección General Forestal fiscaliza el cumplimiento de la ley que protege el bosque nativo en Uruguay. Gracias a este trabajo, en 15 años se pudieron detectar y procesar más de 700 infracciones a la ley. Estas infracciones fueron constatadas en barracas, en transporte, en predios o como cortas furtivas. De acuerdo con datos recopilados por la Dirección General Forestal, el proyecto REDMAS elaboró este mapa de distribución de las distintas infracciones en el territorio nacional. Las infracciones constatadas llevan a distintos tipos de sanciones por parte de la Dirección General Forestal. En cuanto al rol de la Dirección Forestal en la restauración del bosque nativo, tenemos el caso de las cortas ilícitas, a las cuales, aparte de llevar una sanción económica, se les obliga a presentar un plan de mitigación y reforestación de la superficie afectada. Deben presentarlo, debe ser aprobado por la Dirección General Forestal y deben llevarlo a cabo. Conocé nuestro bosque nativo y sumate a su conservación para el desarrollo sostenible del Uruguay.